El delincuente arrojó a una mujer contra la pared de un pasaje en San Martín de Porres para robarle su celular. Vecinos relatan que este lugar ha sido tomado por ampones que asaltan con cuchillos y pistolas. Son los gritos de auxilio de una mujer al ser interceptada por un ladrón. Y es que la joven se encontraba caminando en un desolado pasaje cuando se vio cara a cara con el lampón. Al ver que su víctima se encontraba sola, el hombre se lanzó contra ella. Allí se produjo un forcejeo durante varios segundos hasta que finalmente la víctima es lanzada contra la pared. Todo ocurrió exactamente en este punto en el pasaje. Fonia, pese a los gritos desesperados de la víctima, el delincuente logra arrebatarle el celular. Y luego corre con dirección a este parque, logrando así perderse entre los arbustos. Como yo vivo al frente, le escuchamos a una señora que gritó ahí. Gritó fuerte, dejó ayuda, ayuda, pero a veces no sale. Porque a veces vienen con pistola, cuchillo. Como no hay seguridad, no hay un vigilante, no hace nada. Esta no sería la primera vez que un vecino es asaltado en el pasaje Fonia, ubicado en San Martín de Porres. Ahí en el pasaje siempre roban, como es silencio, como le digo, siempre roban ahí. La vez pasada una señora con cuchillos también la había. Lo agarraron. La señora asustada ahí con su monedero. Ya le había dado cinco solos, pero él, dame todo. Y yo entonces salí de mi vida antes de decirle, ¿qué pasa? Lo dejó y se fue la señora. Todo se debería a la ausencia de serenos y policías en la zona, así como también la poca iluminación. No hay seguridad. Y acá no hay seguridad porque no hay ni guachimán ni nada. ¿Esto sucede a cualquier hora del día? En la mañana, en la noche, todo. Comentan por lo mismo de que es muy desolado. No pasa mucha gente en todo el día. Entonces, por eso es que tanto en la mañana como en la noche es inseguro. ¿Hace cuánto tiempo es que se han incrementado los robos en estos pasajes? Ya, esto ya hace como tres años. Un detalle importante es que el pasaje Fonia se encuentra cerca del mercado Fiori y la Panamericana Norte. Vías que servirían de escape para los ladrones. ¿Y por dónde me dice que se escapan? ¿Hacia dónde escapan los ladrones? Por su pasaje también, ahí por ahí, que sale para la Panamericana. El día este de acá, que es pasaje Fonia, sale para el mercado Fiori. Tienen dos puntos de escape, hacia el mercado Fiori y hacia la Panamericana. También por acá, sí. Por eso, los pocos comerciantes del lugar han tomado medidas de seguridad. Bueno, como puedes notar, pues tengo que estar enrejada, ¿no? Enrejada, como te digo, por lo mismo que tengo muchas cosas. Si quiera pedir ayuda, ¿a quién? Porque no hay muchas personas que pasen por este lado. Entonces, igual y como yo estoy acá sola, igual tengo que tener mucho cuidado. Tras este último robo, los vecinos exigen la instalación de una caseta de serenazgo en la zona.